El yugo más importante de Venezuela se llama la rontuna de Valle de la Pacua de la familia Tobar. Ellos no lo ven, pero esa yugua la agucharon y le metieron un tremendo coñazo aquí y tiene una atrofia del músculo tensor de la fascia lata, que es el que soporta junto con la fascia lata la patela. Entonces vemos como la patela se va hacia abajo, hacia abajo, y este músculo aquí se está atrofiando. Entonces le vamos a aplicar a un temo terapia para tratar de reforzar. De alguna manera tenemos aquí una lesión del ligamento suspensor del nudo y de tendón flexor superficial de ambos lados. La voy a infitar aquí. Y por la parte lateral se rompió completo el ligamento mediano. Suspensor del nudo. Estas son las cosas que pasan a todos los colegados porque es un deporte de contacto. Pero vamos a tratar del lado. Esto es caballo saludable.